¡Ay, pobrecita! ¡Contra, contra, contra! Ay, no, chica, tu camadera. Es que eso nunca me ha pasado. ¿No se supone que nosotros nos sabemos cuidar bien? Bueno, ¿pero qué esperas de la colorina? Se ha vivido en la jungla. Por la justa sabe leer. ¿Ya sabe que alguna vez has quedado en cinta? Jamás. Ya, si ella está embarazada, sabe qué tiene que hacer. No hay otra opción para mujeres como nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero qué bonita que está la novia. Gracias. Tú no te quedas atrás, Pancho. Estás muy guapo. Señora Amelia, don Ramiro, muchísimas gracias por venir. Es un honor para nosotros que estén aquí. No, muchas gracias a ti, muchacho. Gracias por la invitación. Es la culminación de un romance que nació bajo el techo de nuestra casa. ¿Cómo no iba a venir? Bueno, Matilde no pudo venir porque tuvo una jaqueca muy fuerte, pero de todas maneras le mandó sus saludos. Gracias. Me parece que el funcionario del registro civil está esperando. ¿Falta llevar a alguien? Sí, mi primo Homero. Él es mi testigo. Sin él no hay boda. Ah, pero no hay ningún problema. Si él no llega a tiempo, yo firmo. Sería maravilloso, don Ramiro, pero no se puede. Tendría que haberse inscrito antes. Ah, pero ahí está. Primo. Homero, ¿qué te pasó? Bueno, no hay tiempo de que te cambiamos. Homero, estoy acá, ¿no? Que es lo importante. ¿Y cómo no ibas a estar acá? ¿Que me vas a fallar, acaso? Homero, ¿qué te pasa? Hola, Homero. Gracias por haber venido. Vamos, mi amor, estamos tarde. Por favor, los novios y los testigos sirvan de acercarse para iniciar la ceremonia. ¡Vamos! 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 Francisco José Mendoza del Águila, Berta Rocío López Bergaray. ¿Vienen por su propia voluntad a contraer matrimonio? Los testigos, por favor, sírvanse de acercarse a firmar. El otro testigo. Amén. Bien, ahora los novios. Por el poder que me confiere el Estado peruano, los declaro marido y mujer. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. ¿Y si no quieres perderlo? ¿Me vas a ayudar o no? Sí, solo te pregunto. ¿Puedes contestarme con sinceridad, ya que Yovanka no está? ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿En qué momento te adueñaste de mi vida? Porque mi alma solo... ¿Mamá? ¿Mamá? De vuelta a casa y a mi ascensor. Bueno, a ver... Ya estamos... A ver, ese bracito, mi amor... Y... En una, cuatro, dos, y... En tres... Eso es... A ver... Y... Lo siento. Ay, mi amor, por favor. Perdón. Mi amor... Escúchame, no me pidas perdón, por favor. Soy tu esposo, ¿eh? Sé que tenías esperanzas. No me gusta verte sufrir. Mi amor... Déjame que me preocupe por ti. Por favor. Te amo. Te amo. ¿Entiendes eso? Te amo. Yo también te amo. Prométeme que vas a ser feliz, aunque pase lo peor. Mi amor... Por favor. Escúchame. ¿Qué dijimos? Que no íbamos a hablar del futuro. Solo del presente. Y el presente es que hemos vuelto juntos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Un besito? Vamos. Vamos. Busco a Lucía, si así es como se llama. Aquí no hay ninguna Lucía, señora. Entonces llama a tu jefa. ¿Qué es lo que está buscando aquí? No es horario de atención público y además usted es mujer. Yo sola la busco. Carlos. Ami. ¿Cómo estás? ¿Decamos un vuelo temprano? ¿Y Diana? Descansando. Oye, Ami. ¿Qué pasa? Tienes una cara como si estuvieran dando...